ya varios días habían pasado en aquella escuela de monstruos, las clases avanzaban, los recesos eran pan de cada día, los alumnos estudiando, jugando o metiéndose en problemas, lo único que la diferenciaba de las otras escuelas normales es que en esta solo iban monstruos, y durante el tiempo que pasó, Roby Reyes había estado buscando el contrato de San Venganza, siempre buscando en los salones, o en los clubes que había en la escuela, ya que esta era demasiado grande, sin embargo, no encontraba nada, y las cosas se complicarían más cuando estuvieran en semanas de exámenes, ya que mientras Roby Reyes era un chico con muy bajas calificaciones, Mocha sobresalía por estas mismas, no solo era la chica más hermosa de la escuela, sino también una de las más inteligentes, Roby estaba revisando sus calificaciones con los demás estudiantes, y en eso llegaría Mocha, hola Roby buenos días, dijo Mocha, Roby la saludó con la mano, eres una cerebrito, dijo Roby a Mocha, tiene algo de malo, dije que tenía algo de malo, solo estoy impresionado por tus calificaciones, jeje solo es coincidencia, oye, si está bien para ti, la próxima vez, que quieres la próxima vez, estudiemos juntos, uy no se puede voy a ir a visitar a alguien, dijo Roby, oh, ya, ya veo, dijo Mocha, los chicos se enojaron porque se ponían celosos, mientras que alguien estaría observando a Roby y Mocha. Una niña estaba observando a Mocha la cual estaba con Roby, felicitaciones, sendo Yucari-san. La niña los volteó a ver, son mis compañeros de clase, como imaginamos, eres la número uno otra vez, como lo esperábamos de una chica genio, supongo que no te saltas de grados por nada. Pero, sufrirás y empiezas a actuar muy engreídamente, engreídamente. Por ejemplo tu vestimenta parece para un cosplay, no importa como lo veas, está en contra de las reglas de la escuela, p, pero. De verdad, como representante de la clase, tu existencia es un dolor de cabeza para mi, dijo el muchacho, los jóvenes se empezaron a burlar de la niña, la chica hizo caer varios objetos sobre estos con su magia, maldita, que acabas de hacer estúpida chiquilla, dijo el hombre atacando a la niña, pero Mocha se pondría enfrente, no lo hagas, por favor, no uses la violencia contra las chicas, dijo Mocha, los demás estudiantes voltearon a ver a los chicos, pues estaban llamando la atención, Robby también se les quedó viendo serio, dejaremos esto así por el momento, vámonos, los hombres se fueron, de verdad, estar en la misma clase con esa mocosa sucia me da ganas de vomitar, todo se calmó y todos siguieron su camino. Los tres estudiantes estarían en la cafetería platicando. Gracias por tu ayuda, me salvaste, soy Sendo Yukari, he escuchado de ti, eres cuatro años más joven, a pesar de que estamos en la misma clase, se saltó un par de grados, dijo Robby, debes ser realmente inteligente, Yukari, y tu vestimenta también es muy linda, no, no es nada, de verdad, Mocha san es mucho más hermosa, además, este, yo, yo, amo a Mocha san, dijo la niña lanzándose así a Mocha y tumbando a la peligrosa, ella y te pep te amo mucho más cuando te veo pasar por el salón de clases y he estado pensándolo después de que me salvaste, ¿eh? Con he estado pensando lo que quieres decir que. Por favor sal conmigo, dijo la niña, buh bueno, sobre eso, está bien si es como amigas, genial, estoy tan feliz, dijo la niña, Robby no dijo nada y volteó para otro lado. Mocha y Yukari iban caminando, y la niña le estaba tocando a Mocha, lo que llamaba la atención de todos, los pechos de Mocha son mucho más grandes de lo que parecen, dijo la niña, esto es malo, me estoy quedando sin fuerzas. Las chicas se encontrarían con Robby, ey ey, no tengo nada en contra pero vayan a morbosear a otro lado, aquí es una escuela, al final nos encontraste, Robby y Reyes, las categorías son de esta forma, las habilidades atléticas son propias de los humanos, no es interesante, y no tienen rasgos especiales, eres como esos hombres medio idiotas de los mangas, perdón. No quiero que mi querida Mocha se manche con personas como tú, es por eso, que te desafío, dijo la niña, la chica empezó a hacer magia, y las escobas y cubetas se empezaron a mover solas atacando a Robby, la escoba le pegó en el rostro, Robby la tomó y la rompió en su pierna, ¿qué es esto? ¿Es magia, magia? Sí, soy una bruja, y desde ahora con aquellas personas que se acerquen a mi Mocha, usaré mi magia para disponer de ellos, los jóvenes de antes estaban escuchando incluso cuando dijo que era una bruja, lo cual estaba prohibido decir tu identidad en la escuela. Robby iba caminando hacia su auto, hay esa niña, dijo Robby, este entró y trató de encender el auto, sin embargo cuando avanzó el auto se sentía extraño, Robby bajó del auto y le echó un vistazo, y para su sorpresa, el neumático delantero y el trasero estaban ponchados, esa niña hija de Poo con esto estoy más cerca de derrotar a Mirval de amor, debo derrotarlo como sea, Robby enojado fue así a la escuela nuevamente, la rabia que tenía se notaba en sus ojos, y rápidamente entró en un salón. En el salón estaba discutiendo con Mocha, más vale que hagas algo con esta mocosa, o lo voy a hacer yo, oye mi me poncho las llantas de mi auto, ¿creen que cago dinero o qué? Es que, Robby, tu cari aún es muy joven, no me vengas con eso, luego porque la molestan, mira niña, si sigues haciendo ese tipo de cosas vas a ser odiada por todos y tarde o temprano te quedarás sola, estoy bien con eso, después de todo soy una genia y no necesito amigos de baja inteligencia, y primero que todo, ya estaba sola desde el principio. Todo se quedó un rato en silencio, en ese momento a Robby le cayeron unas ollas encima de la cabeza, jajaja te engañé, la niña salió corriendo del salón, y Robby la estaba persiguiendo con cinturón en mano, espera Robby, enojarte con una niña pequeña es demasiado, ay cambrón ahora resulta. Como a ti no te dejó caer todo eso sobre la cabeza y te echó a perder los neumáticos de tu auto por eso dices eso, si esto sigue así olvídate de que soy tu amigo, y desde ahora te lo digo, o la corriges tú o la corrijo yo, dijo Robby. Mientras la chica corría recordaba todo lo que, decían a sus espaldas y los rumores que habían de ella en su salón. Aunque esté sola, estoy bien con eso, dijo la chica, en ese momento alguien chocaría con ella, eso duele idiota, porque no miras por donde caminas. Bueno, comparado a ti, todos nosotros somos realmente idiotas, dijo el hombre el cual era el delegado de la clase, esta chiquilla rompió las reglas de la escuela, el delegado seguro está enojado, eso no tiene nada que ver con ustedes, dijo la niña, por supuesto que si, los hombres levantaron a la niña, tenemos que castigar a los que causan conflictos. Los chicos estaban discutiendo, mimas demasiado a esa niña, dijo Robby, pero, cuando considero sus sentimientos, entonces deberías considerar también los míos, tengo familia moca, y esa mocosa destruye el único medio de transporte donde puedo visitar a mi familia, no es lo mismo, tú también, porque no puedes comprender a Yukari. ¿No sientes que está desdichada? No puedo dejarla así, dijo moca para después irse. Como lo esperaba de una bruja, no está afectada a pesar de ser despreciada por los demás, ¿a qué te refieres? ¿No lo sabes? Las brujas no son una existencia cruzada entre los monstruos y los humanos. En el pasado, se decía decía que habían seres que eran el puente entre ambas dimensiones, pero ahora se les conoce como mestizos, y además, en el mundo de los humanos, existían los cazadores de brujas y puedes dejar los rodeos y decírmelo directamente. A lo que le refiero es que las brujas no son aceptadas en ninguna parte, y podría realmente estar sola, ¿tanto te costaba decirlo así? ¿Los hombres llevaron a la niña a una zona alejada de la escuela que creen que están haciendo? Ya cállate, odiamos el sonido de tu voz, mocosa sucia, dijeron los hombres mientras de transformaban en hombres lagarto, nuestra clase no necesita de una mocosa estúpida como tú, dijeron los hombres acercándose, ¿por qué estás tan callada ahora? La chica iba a lanzar un hechizo, pero el hombre se lo impidió rompiendo su varita mágica, los hombres estaban a punto de devorar a la niña, aléjense de Yukari, dijo moca, tú otra vez, comámosla también. Dijo un lagarto, esta si que se ve real sabrosa y jugosa, lo más importante, esos pechos rebotantes, lindas caderas y espalda caliente. No te preocupes por mi moca, yo puedo encargarme de esos monstruos de bajo nivel, por supuesto que no Yukari, moca se acercó a la niña, no actúes tan ruda, cuñado tienes miedo, está bien pedir ayuda, tienes que ser sincera contigo misma Yukari, no tienes que forzarte, no tienes que estar sola, aún eres joven, así que tienes que ser un poco más honesta. Yo no me forcé, dijo la niña, estás realmente sola en verdad. Si estar sola te entristece, está bien que lo digas, yo también he estado sola siempre, es por eso, que quiero ayudarte. Yukari, dijo la vampirro tomando las manos de la bruja, las chicas se abrazaron, ¿qué? ¿Cómo es que cambiaron de humor tan rápido? Nos acaban de ignorar, eso es imperdonable ya que no vamos a perdonarlas, déjame devorar ese cuerpo jugoso, un hombre se lanzó así a moca para devorarla, rápidamente Yukari reaccionaría y le mordería la cola al reptil, ¿qué diablos crees que haces chiquilla? Dijo el reptil atacando a la niña, rápidamente Robby llegaría y tomaría a la niña para apartarla, no puede ser, tú también. Lamento lo de recién, puedo comprender lo que se siente estar solo, mientes, no quiero que alguien como tú me ayude, la verdad si estoy mintiendo, solo te estaba buscando porque arruinaste los neumáticos de mi auto, ey, ustedes, esta dramática ópera que ha estado siendo un impedimento debe ser una broma, los reptiles se lanzaron contra los muchachos, y los atacaron, rápidamente alguien los salvaría, la sucumbo había llegado, ¿estás bien Robby? Vaya estás pesado, dijo Kurumu, gracias, hay otra más. Que desagradable, ya que así están las cosas comámonos a todos, Robby calentó sus músculos, bien, vengan sucias iguanas, dijo Robby quitándose una larga cadena que tenía a un lado de su pantalón, ay si Robby protegeme, y esa cosa, la tenía en el auto, al otro sujeto debió agradarle, dijo Robby para después empezar a hacer girar su cadena, los reptiles se lanzaron, rápidamente Robby golpeó a los reptiles con la cadena, estos se alejaron y Robby les dio otro golpe con la cadena con un extremo, rápidamente tomaría la cadena y los golpearía con otro extremo, tomó la cadena de en medio y empezó a girar ambos extremos, los ojos de Robby se tornaron de un rojo fuego, son culpables, dijo Robby para después las cadenas encenderse en fuego de ambos extremos, estas empezaron a girar de ambos extremos dejando llamas en el suelo, la pequeña bruja se sorprendió al observar las habilidades del muchacho, no puede ser, tú eres. Robby golpeó fuertemente a los reptiles dejándoles quemaduras y algunas heridas empezaron a sangrar, finalmente Robby terminó la pelea con un solo golpe noqueando a los tres al mismo tiempo, Robby terminó, y sus ojos volvieron a su color normal mientras que las cadenas se apagaron, por fin me serviste de algo infeliz, dijo Robby a su otro yo, estuviste genial Robby, porque lo hiciste. Hice cosas horribles a los demás, porque me salvaron. Pregunta la joven brujita, si fuera un tipo diferente te hubiera dicho, todos quieren ayudar a Yukari-chan, ya no estás más sola, sin embargo yo no soy esa persona, yo te salvé porque vas a reparar mi auto, empiezas mañana mocosa, dijo Robby. Después de tiempo, Yukari se disculparía con sus compañeros de clases por las antiguas cosas que había hecho, mientras que Robby siempre buscaba su objetivo, un día Robby estaba con la pequeña niña, pues la pequeña le había reparado sus neumáticos, listo, todo está listo, dijo la niña, Robby simplemente estaba cruzado de brazos, ya cumpliste, ahora vete, dijo Robby, espera, te quería, preguntar algo, así. ¿Qué cosa? Es que, en aquella ocasión, tus ojos cambiaron y la cadena se prendió en fuego, había leído eso en un libro, unas habilidades similares que solo puede hacerlas alguien, dime, Robby, ¿tú eres el vengador fantasma? Robby la miró, sí, yo soy, ¿no puede ser entonces firmaste un contrato? ¿Por quién? Eso no te interesa mocosa, dijo este para empezar a caminar, ¿buscas el contrato de San Venganza no es así? Es la principal tarea del vengador, Robby se detuvo un momento, ¿tú sabes de él? Muy poco, leí que alguien lo escondió en un lugar hace mucho tiempo, leí en un libro que tiene mi mamá que el vengador siempre va donde está el contrato, Robby se quedó callado y sorprendido, entonces, el contrato si está aquí, pensó Robby, y dime, ¿sabes una forma, no sé, de, ya sabes, controlar el poder del vengador? La niña se quedó callada, rápidamente Robby fue así a su auto, mira mira, por favor dime, dijo Robby mientras le daba una paleta de dulce Ayukari, no quiero una paleta, ¿ah no? ¿y qué tal dos? Dijo Robby, la niña sonrió y aceptó las paletas, está bien, no estoy muy segura, pero trataré de ayudarte, dijo la niña, de esta manera.